Y después de esta fuerza que da la resistencia y el arte que se presenta en cada uno de los rincones de ese país hermano, tenemos el placer de compartir este momento con el sociólogo y analista político Atilio Borón, quien también es parte de quienes dan cursos de Derechos Humanos con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, Atilio Borón, por supuesto estamos con Oliver Ursin, quien le doy paso para que lo salude también. ¿Cómo está? Hola Atilio, buenas tardes, gracias por atendernos y porque los temas son muchos, arranco ya con la primera pregunta, pero nos parecía interesante tener tu voz para analizar qué está pasando en esta política latinoamericana tan convulsionada que nos muestra desde las movilizaciones populares en Colombia y la represión del terrorismo de Estado, que allí se está desatando, pasando por el triunfo electoral de la derecha en Ecuador y la situación en la Argentina con un golpe blando, eso te lo preguntamos en Ciernes. Bueno, ¿cuántas horas tenemos para responder a todo esto? Voy a ser muy sintético, a ver, arranco por Colombia, ¿les parece bien? Por supuesto. Bueno, Colombia estamos en presencia de una situación absolutamente crítica que venía gestándose desde hace muchos años, esto no hay acá un proceso insurreccional como el actual que surgió de la noche a la mañana, no nos olvidemos que en el 2019 hubo un conato muy fuerte, una gran represión, pero Colombia es un país que viene siendo sometido a políticas represivas brutales desde 1948. En Colombia la represión arranca con el asesinato de Gaitán y no terminó nunca más, ¿verdad? Incluso que a Córdoba, en varios de sus escritos, plantea la continuidad de esas políticas con momentos de mayor exasperación de esa política, momentos donde luego hay una cierta atenuación, pero claramente en Colombia estaban dadas todas las condiciones para que surgiera algo como esta reforma tributaria que propuso Iván Duque, que es una aberración, una reforma tributaria en donde acentuaba el peso, el gradamen sobre las capas medias y los sectores populares, al mismo tiempo que exceptuaba de nuevas contribuciones a los grupos más ricos, a las clases dominantes, y eso operó lo mismo que ocurrió en Chile el 18 de octubre del 2018, cuando por un aumento mínimo en el costo del boleto del metro, saltó la gente a la calle y tomó las calles y provocó toda esta conmoción fenomenal que ha conocido Chile desde ese momento. No fueron por, como dicen, muy bien en Chile, no son los 30 pesos, son los 30 años, y en Colombia, digamos, no fue por la reforma tributaria de Duque, fueron por los más de 70 años de represión que ha venido sufriendo el pueblo colombiano, que ha logrado un récord único, es el país que tiene mayor número de desplazados en el mundo, aproximadamente 9 millones de colombianos han sido desplazados, una parte fuera de sus fronteras nacionales, pero la gran mayoría dentro del propio país, gente que deambula por el territorio nacional sin tener las condiciones elementales, mínimas, de alojamiento, de cuidado de su salud, de educación, de trabajo. Entonces, evidentemente, lo de Duque fue la chispa que él encendió, digamos, la Santa Barbara y saltó todo por los aires. Y ahora la cosa está muy difícil porque aquellos que se atribuyen la capacidad de decir vamos a negociar el nombre de los movilizados han sido repudiados, porque dicen no tenemos nadie que nos represente ni nos queremos que nadie nos represente. Ahí el senador Jorge Robledo pretendió presentar como el negociador en nombre de las masas movilizadas lo sacaron corriendo y la verdad es esa, ¿no es cierto? No hay una conducción central, fue un estallido elemental de España con una enorme fuerza del pueblo colombiano, harto, harto de la situación que han vivido durante tres generaciones. Una pregunta, Tilio, en este puntito que usted hace. ¿Esto tiene que ver con el poder del narcotráfico gobernando ese país desde hace tanto tiempo o tiene que ver con un cóctel de otras razones que se suman a ese poder del narcotráfico? Mirá, Colombia básicamente está gobernada por el narcotráfico, por la Embajada Americana, las fuerzas armadas colombianas, o sea, en Colombia no hay realmente un gobierno legítimo hace mucho tiempo. No te olvides que quien primero caracterizó a Uribe como narcotraficante fue la DEA en Estados Unidos, ¿verdad? Y eso fue antes de que fuera presidente, luego lo utilizaron porque le servía y por eso que a pesar de esa condición de narcotraficante que está en los archivos, yo he publicado una copia facsímil de la parte de ese archivo, ¿verdad? Donde hablan de este narcotraficante colombiano, que era el Brunegue, bueno, el resultado es que tiene un narcogobierno, claramente, pero un narcogobierno apuntalado por, apalancado por Estados Unidos. Esto me parece que es un dato fundamental para atender, no es simplemente un narcogobierno, un narcogobierno que tiene detrás de sí todo el poder del imperio. Y que ha hecho de Colombia la Israel sudamericana, o sea, la cabeza, el centro de operaciones para todo el control de los movimientos populares de América del Sur. Y en ese punto, Atilio, lo que uno siente también es que una vez más parecieran todos los cañones apuntados incluso hacia Venezuela, ¿no? Con la excusa del conflicto en Colombia, el apoyo a la represión desde los Estados Unidos y todo, que Venezuela vuelve a aparecer con un franco, con un objetivo del imperialismo en la región. Claro, ¿no? Venezuela, digamos, es un objetivo de máxima para Estados Unidos, porque imagínate, es la mayor reserva petrolera del mundo, eso a veces se olvida, pero tiene más petróleo en Venezuela que Arabia Saudita. Es un país que tiene las grandes reservas, la segunda o tercera reserva mundial de oro. Tienes probablemente la primera o segunda reserva mundial de Coltan, que es ese mineral fundamental para los teléfonos celulares, para las cámaras, para la televisión, todo lo que sea la informática. Y aparte, un país que tiene mucha, mucha agua. Entonces, y además lo tienen a vano, ¿verdad? Porque tienen en lo que Estados Unidos considera su gran patio interior, que es el Mar Caribe, ¿no es cierto? El Mar Caribe es considerado, cuando uno mira los manuales del Pentágono, aparece como un gran lago interior, ¿eh? Cuando uno mira todo el mapa del Caribe, evidentemente, Estados Unidos controla todo eso con una sola excepción, que es Cuba. Y por eso el problema con Cuba, digamos, porque si Cuba estuviera bajo dominio de ellos, el control que tendrían sobre el Caribe sería totalmente y absolutamente inexpugnable. Pero no lo tienen. Entonces, Venezuela está en la mira y Colombia se ofrecía, no Colombia, digo, la clase dominante colombiana y los repugnantes gobiernos que ha tenido Colombia se han ofrecido a ser los verdugos de Venezuela. La verdad que ha sido un país de una generosidad excepcional, porque hay que decirlo, yo a Venezuela he ido hace 50 años, por lo menos, y ya en esa época uno notaba la creciente afluencia de inmigrantes colombianos que venían a Colombia porque se morían de hambre en Colombia y cómo Venezuela los acogió. Y con Chávez, además, se aprobó una legislación en la cual un colombiano en Venezuela tiene lo mismo de ellos que un venezolano. Por eso ellos tienen la categoría de colombiano, venezolano, y pueden votar y son elegibles para todas las políticas de promoción social, planes de vivienda, todo. Digamos, fíjense ustedes la generosidad de la revolución bolivariana y los delincuentes, perdón, los criminales de Duque, Uribe y Santos le han pagado con esta moneda al gobierno de Venezuela. Atilio, para tratar de seguir esa línea tan interesante que estás tratando, ¿cómo hacemos para entender entonces estos últimos movimientos políticos en la Argentina donde obviamente no es el nivel de represión brutal, pero que sí el poder real, a través de mecanismos como el Poder Judicial, intentan enseñorarse en situaciones de desconocimiento de derecho, de rechazo de autoridades presidenciales? Bueno, mira, yo creo que primero hay que tener en cuenta siempre que la derecha, no solamente en la Argentina, en toda América Latina, nunca aprobó realmente a la democracia como un régimen político ideal o un régimen político que debería ser establecido. Me parece que una de las grandes operaciones así propagandísticas, ideológicas que hizo el pensamiento de la derecha fue apropiarse de algo a lo cual la derecha combatió toda la vida, que es la democracia. Esto es un tema que yo desarrollé largamente en mi libro de crítica vargallosa, El hechicero de la tribu, seguramente ustedes lo han visto, de donde yo justamente ahí hago toda una disección de esta operación absolutamente insostenible, entre el cual los pensadores de la burguesía se apropian del concepto de democracia, cuando ellos fueron los que trataron por todos los medios de impedirla. Entonces acá lo que vemos ahora, cuando uno escucha el último discurso de Macri, a mí parece como que la derecha hubiera sido democrática en la Argentina, nunca lo fue, la derecha propició todos los golpes de Estado y cuando no lo pudo hacer a la antigüita con la vía militar, lo está haciendo ahora en etapas, ¿verdad? Esto es una especie de golpe de Estado homeopático, gnosis homeopáticas, a partir de esta fenomenal expansión de los poderes de la justicia federal, que se ha convertido ya en el sustituto del Congreso, o sea, hoy en día la justicia federal hace leyes o hace normas y las ejecuta, ¿verdad? Porque asume todas las funciones del Estado. Cuando la Corte Suprema le impide al presidente Alberto Fernández que se ordene el cierre de las escuelas, la Corte Suprema se convierte en órgano de gobierno, no en un poder más de la nación. Bueno, esto es lo que tipifica un golpe de Estado. El golpe de Estado no es solamente militares o tanques en la calle, como se dice, como decían antes. Un golpe de Estado es cuando se produce una desarticulación de las relaciones entre los poderes fundamentales del Estado. Y acá eso se ha producido, desgraciadamente, y estamos viendo con mucha preocupación una muy lenta y muy tenue respuesta del gobierno nacional para poner las cosas en orden. Y el ciudadano común, nosotros desde los medios de esta manera tan humilde, ¿qué podemos hacer, Atilio, como para despertarnos y despertar a nuestro vecino o al que esté al lado para que pueda comprender esta manera de esta dosis homeopática que no siga avanzando, ¿no? Yo creo que hay que necesitar esto, hay que hacer lo que ustedes hacen también, lo que hace la Liga, hacer todas estas denuncias. Entonces, estamos luchando contra un enemigo muy poderoso. Nosotros no tenemos los grandes medios, no tenemos los grandes canales de televisión, no tenemos las grandes radios, tenemos algo. Y yo las valoro muchísimo. La verdad, el otro día tenía una entrevista con los compañeros, las compañeras de Radio Nacional, y yo era muy crítico, crítica de comunicaciones del gobierno. Es más, decía, mire, el problema acá es que ante un ataque formidable de la derecha no solo no hay política de comunicaciones de respuesta, no hay política ninguna. Y entonces, un poco, la gente ahí en Radio Nacional me dijo, bueno, pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme. Claro, les quiero decir, pero es que esto no depende de ustedes. Acá depende de que el gobierno monte un equipo de comunicaciones que contraataque la permanente campaña de mentiras, ¿verdad?, que dice la prensa de derecha. Cuando digo la prensa, digo radio, televisión, medios gráficos, incluso redes sociales, ante lo cual, bueno, tenemos el programa de ustedes, a ligar mi amor, tenemos algunos otros programas, tenemos algunas radios, pero no es suficiente. Se requiere una voz más potente. Y esa voz la tiene que tener el Estado. Y todavía no la hemos escuchado. Entonces, lo que hay que decirle a los vecinos, ¿verdad?, es que estamos en riesgo. Mira, yo escribí algo que suscitó mucha polémica y muchas críticas. Yo dije, después de lo que pasó con Pablo Iglesias, en España, ¿verdad?, en donde era una figura central de la política española y luego fue absolutamente destruido. ¿Por qué? Destruido a través de dos mecanismos. Primero, durante seis meses hubo permanentemente un montón de gente, a veces eran 50, a veces 100, a veces 200, en la puerta de su casa con carteles, gritando, vociferando en su contra, predisponiendo a los vecinos en su contra, día y noche durante seis meses. Y en segundo lugar, una descarga permanente de querellas judiciales en contra de Pablo Iglesias, acusándolos de ladrón, de corrupto, etc. Todo eso acompañado por un gran despliegue en los medios de comunicación que en primera página ponían querella en contra de Pablo Iglesias porque habría robado tanto, habría recibido tanto ilegalmente, etc., etc. Al cabo de los meses, ¿verdad?, los jueces demostraban que no había tal cosa, sobrecedían a la persona, pero la noticia la ponían en la página 27 abajo de todo, nadie se enteraba. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? ¿Cómo hacemos para que los supremos, verdad?, y alguno de los jueces más corruptos de la justicia federal se den cuenta que tienen que cambiar y yo diría que tienen que irse? Bueno, tenemos que hacer lo que le hicieron a Pablo Iglesias, que es decir, en frente a la casa de cada uno de los supremos, tener permanentemente, noche y día, durante seis meses, ocho meses, lo que sea necesario, un grupo de gente manifestando pacíficamente, no tirando piedras, ni nada por el estilo. Sentados ahí pacíficamente, ¿verdad?, con cartel que diga justicia corrupta, declaren sus bienes, paguen ganancias, dejen de estar al servicio de Clarín, de la Nación, etc., permanentemente en la casa de los cinco supremos y en la casa de alguno de los jueces más corruptos de la justicia federal. Y eso no lo van a tolerar, no lo van a tolerar porque, al cabo, se van a volver locos, ¿te acuerdas? Pero lo que pasa es que no hay otra. Le digo, a ver, si no, díganme cuál era la otra solución. Bueno, la otra solución sería que el presidente Fernández declarase, ¿verdad?, en comisión a la Corte Suprema, ¿verdad?, y por lo tanto a la Corte Suprema y a los jueces de la justicia federal, pero ese es un gesto que, bueno, no condice demasiado con la psicología del presidente, que imagina un hombre afecto al diálogo, a la negociación, etc., pero que ayer, por suerte, lo vi enojado, y ojalá que le dure el enojo, porque si acá no se enoja, difícilmente que la justicia federal vaya a autodepurarse. Mayor firmeza en la comunicación. Atilio Borón, un gusto escucharlo, un gusto compartir con usted este ratito en Aligar, mi amor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, yo los felicito porque ustedes son una de las poquitas trincheras de ese pensamiento crítico que tanto necesitamos para mejorar la calidad de la vida argentina, así lo arrepentido. Chau, chau. Hasta luego. Atilio Borón, analista político, dialogó con La Liga. Gracias.